¿Qué es la casa real? En la casa real se tomó la decisión hace ya unas semanas de ir publicando cada día diferentes fotos de las conferencias que mantienen, tanto los dos juntos como por separado, los reyes con diferentes personalidades. En este sentido, hace ya unos días una foto en la que se veía como los dos tenían una hoja encima de la mesa con las fotos y los cargos de las personas con las que estaban hablando. Eso sí, fueron muchos los que defendieron que teniendo en cuenta que son muchas las videollamadas que hacen y son muchas las caras diferentes que ven, muchas ellas desconocidas. Para ellos, una chuleta no les iba del todo mal. El problema ha llegado en una de esas últimas conferencias. Entre otras cosas porque en ella no es que estuvieran precisamente delante de desconocidos, sino que tenían delante a ni más ni menos que Rafa Nadal, Fernando Alonso y Pau Gasol. Tres estrellas del deporte conocidos en todo el planeta y referentes en sus respectivas disciplinas. Aún así, la chuleta con las fotos estaba ahí delante. Y claro, no han sido poco los que no han tardado precisamente mucho en criticarlo. Comentarios como, se reúnen con Nadal, Gasol y Alonso y aún así necesitan la chuleta del quién es quién, o si es que incluos con estos tres tiene la chuleta. Lo de la casa real está empezando a ser ya ridículo, son tan solo un ejemplo de algunos de los comentarios más críticas de esta nueva polémica protagonizada por los reyes. Gracias por ver el video.